Amigos, feliz lunes de nueva información. El día de hoy acaba de subir Bloodstrike, lo nuevo que se viene para esta semana. La semana que corresponde del día de hoy 12 hasta el día 18 de agosto. La imagen que acaban de publicar en su cuenta de Twitter dice lo siguiente. ¿Qué hay nuevo esta semana? La temporada 6 de Batalla de Squads iniciará el día 14 de agosto. Algo que no entiendo amigos y que realmente me gustaría saber el dato es que tengo entendido que el día 14 llega el nuevo pase de batalla. Pero aquí la información nos dice que sería el día 15 de agosto. Entonces estoy algo confundido porque también tengo entendido que la MSX llega el día 14 de agosto. Y es que te voy a dejar esta captura donde se muestra que es el día 14 de agosto según información anterior que nos había dado Bloodstrike. Entonces realmente ya no sé si es el día 14 o el día 15. De igual forma amigos esténse al pendiente a mi canal el día 14. Les estaré subiendo todo lo nuevo en cuanto se suba. Si es el día 14 o el día 15 cualquier día les estoy subiendo todo lo nuevo. Pero bueno señores ¿Qué beneficios tendremos esta semana? Mira vamos primero con lo del día 15. El nuevo pase de batalla. El nuevo pase de batalla de Bloodstrike que tendrá de nombre Immortal Hunter que significa Cazador Inmortal. Como ya lo había publicado Bloodstrike viene un nuevo Striker para este nuevo pase de batalla. Un Striker mujer que va a tener un arco como habilidad. No sabemos si es una habilidad de daño o será alguna habilidad de revelación. Últimamente se ha estado mencionando bastante que esta habilidad del arco podría ser una habilidad de revelación. Ya que en el nuevo juego de Delta Force esta habilidad se está usando bastante y también es en forma de arco. Y la verdad no estaría nada mal. Creo que sería una muy buena dinámica. Ya otros juegos tienen esta habilidad así que estaría muy muy guapo. Pero ustedes ¿Qué opinan? ¿Sería una habilidad de daño o sería una habilidad de revelación? También amigos en el pase de batalla va a estar incluida la nueva arma MCX. Esta nueva arma que le agradezco a Anderson porque nos dio la información en cuanto salió y le hicimos el video lo más rápido posible. Y es que esta arma amigos ya estaba anunciada en el juego. Algunos me habían comentado que era un cargador. Algunos me dijeron que era la M4A1. No señores era la MCX confirmada dentro del juego. Nueva arma que se integra con el nuevo pase de batalla y aparte de esto vamos a tener skin de la misma arma. Skin para la MCX. De hecho la skin se mira muy guapa la verdad. Me gusta bastante. Creo que ya me está gustando más que el diseño de la M4A1. Yo sé, yo sé que muchos queríamos ya la CAR 98 pero Bloodstrike como que no lo tenía muy planeado al 100%. Como saben la CAR 98 fue de las más elegidas por votación en la votación de Twitter que hizo Bloodstrike. Y al parecer Bloodstrike no tenía contemplado al 100% traernos esta arma. Pero por la votación de la comunidad, la insistencia y la presión que esto pueda ocasionar. Bloodstrike ya nos confirmó que sí va a traer la CAR 98. Y ojo, nos dice que sí va a venir pero que más adelante que no comamos ansias. También en el nuevo pase de batalla tendremos skin para la MP155 que si te soy sincero realmente no me llama tanto la atención. De hecho hace dos pases tuvimos una MP155 bastante buena pero esta venía en el pase premium. Y realmente esta no se me hace la mejor skin sinceramente. También parecida a la MP155 tendremos una skin para la... Una skin también algo sencilla. Realmente no se me hacen las mejores. Amigos como pueden ver en las imágenes sinceramente yo creo que no es el mejor pase de batalla la verdad. Al menos lo que estamos viendo en este teaser, en esta presentación. Y es que parece que son skin sencillas con la parte de abajo totalmente sencilla con algún diseño ahí de soldado. Y en la parte de arriba algún holográfico o algún movimiento de lava o de agua. Realmente no se mira tan 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 llamativa la verdad. No sé ustedes, igual díganme en los comentarios pero realmente no se ve tan llamativo sinceramente. Aunque eso sí, la MCX si se mira un poco más llamativa y es que el color rojo creo que está más presente. Creo que es un poco más llamativa que la MP155. Amigos por el momento esto es lo que tenemos del nuevo pase de batalla. Un muy buen adelanto la verdad, un muy buen adelanto. Mi opinión es un poco extraño que nos den esto antes del nuevo pase. Pero realmente aún así sigo teniendo el hype del nuevo pase. No lo he perdido a pesar de que ya sé que es lo que va a salir porque sé que van a venir más cosas. Y es que sí, todavía no se revela si va a haber oro que esperemos que sí haya. Esperemos que siga la prueba del oro en el pase de batalla. Y aparte podemos creer que en el pase premium puede venir algo extra. Todavía no está revelado así que seguimos con ese hype. Y amigos antes de seguirles recuerdo que en el canal de Twitch en directo estamos regalando pases, oro o skins entre los espectadores. Cada que termina una partida hacemos sorteo. Como esta semana tendremos el nuevo pase, amigos estaremos regalando un montón de pases de batalla. Pero bueno, seguimos con el video. Y amigos, aparte del nuevo pase de batalla tendremos perks recompensas gratuitas. Estas recompensas por el momento no sabemos qué es lo que hay que hacer para obtenerlas. Pero ya podemos ir viendo que es una skin de Vector y una skin de MCX. La de M700 es del mismo estilo que hemos estado recibiendo últimamente. Que no está nada mal, el diseño está muy guapo. Pero aún así todavía no sabemos qué hay que hacer para poder recibir estas nuevas skins gratuitas. Y sí, amigos, esto sí va a ser gratuito. Está en la sección de perks. Esta sección es totalmente gratuita. Y en mi opinión, amigos, esta skin de Vector y esta skin de MCX no son nada llamativas. Pero bueno, son gratuitas y no está nada mal que algo sea gratuito. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Les habría gustado una MCX con el estilo de la M700? A mí sí me habría gustado. Y también, amigos, de forma gratuita, aunque como te digo, por el momento no sabemos cómo se va a recibir. Vamos a poder recibir un ticket de la reserva de AK-47. Digo, por el momento no sabemos cómo se va a recibir, pero está en la sección de perks, en la sección de recompensas. Y amigos, ya por último de adelantos, un día después del pase de batalla, tendremos una nueva skin ultra de Jet. Una skin ultra que de nombre tendrá Resplandor Demoníaco. Una skin que de hecho queda con las dagas dobles que salieron hace tiempo en Bloodstrike. Esta skin, amigos, va a combinar muy bien con las dagas dobles. Definitivamente guapísimo. Hereders, un miembro de la comunidad desde hace años, me comenta que realmente no le parece que sea bueno traer otra skin para Jet. Ya que hace muy poco nos dieron una skin de astronauta para Jet y hay agentes que les hace falta skin. Y pues sí, realmente sí, creo que Kraken pudo haber tenido fácilmente esta skin y no Jet. Pero, ¿ustedes qué opinan? Realmente se me hace un punto bastante bueno. Y sí, realmente creo que Kraken habría estado mejor. Pero considerando que posiblemente a Kraken, a Spike, les puedan hacer un rework, pues posiblemente por esto no le han dado skin todavía a estos strikers. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Les gustó esta skin ultra de Jet? Por el momento es lo que tenemos. Hace falta ver el remate y a ver qué efectos, qué animaciones de habilidades tiene. Pero amigos, guapísima la nueva actualización de Bloodstrike. Guapísimo lo que se viene a partir del día 15. Que como te digo, muy posiblemente ya estará todo a partir del día 14. Así que aquí estarás viendo videos a partir de ese día. Amigos, en serio, guapísimo. Me gustó bastante esta información. Ya sabía que se iba a publicar esta información. De hecho, en directo se los dije. Yo ya lo estoy esperando, ¿no? Ya lo tengo agendado. Y ojo mañana, ¿eh? Ojo mañana. Ojo mañana. Ojo mañana. Ojo mañana a las 3 de la mañana, Tijuana. O a las 10 de la mañana, Tijuana. Ojo mañana. Nada me lo digo, nada me lo digo. Ahí los veo en el canal de Twitch. Ahí los veo en el canal de YouTube, ¿eh? Ahí los veo en el canal. Sí, amigos, acá está la información. No sabía exactamente qué información iba a ser. Pero ya nos habían avisado que hoy se venía información nueva. Pero amigos, ¿ustedes qué opinan sobre toda esta nueva información? Yo la verdad que estoy hypeado. Y eso que ya sabemos qué es lo que va a salir. Me gustó bastante. Obviamente hay cosas que quedan un poco a decepcionar. Como las skins gratuitas. Pero oye, son gratuitas. Quizá el diseño no es el mejor. Pero son gratuitos. Y eso es lo que interesa bastante. Aparte, la MSX. En serio, ya estoy ansioso por probarla, loco. Y amigos, la semana que tengamos esta actualización. Ya que tengamos el nuevo pase de batalla. La nueva temporada. La nueva arma. Todo esto. Vamos a estar en Hawái. Nos invitaron al torneo mundial de Pokémon 2024. Así que nos toca ir a grabar unas cosas a Hawái. Unas cosas de Pokémon. Pero de igual forma, yo voy a estar activo subiendo video. Ya tengo preparada la laptop gaming para hacer videos. Y también para hacer directos. Así es, amigos. No se van a perder ningún video. Ningún contenido de nada nuevo. Y también vamos a seguir haciendo directos. Así que ya saben que todos los días que hacemos directos. Estamos regalando pases de batalla oro o skins. En este caso, tendremos la nueva temporada del nuevo pase de batalla. Así que estaremos regalando pases de batalla a full. Así que, amigos. Los veo el día martes. El día jueves. El día viernes. El día sábado. Que vamos a estar regalando pases de batalla en el canal de Twitch. Digo, vamos a estar de viaje. Pero estamos preparados. Ya llevamos micrófono, cámara, computadora. Llevamos todo para hacer video. Y para hacer directo. Y seguir haciendo estos sorteos. Amigos, gracias por todo el apoyo. En serio, muchas gracias por todo el apoyo en cada video. En este video, por su like. Por sus comentarios. Muchas gracias a las personas que participaron en los sorteos del día sábado y domingo. Aquí están todos los ganadores que se llevaron pase y oro. Y eso nada más el fin de semana, amigos. En serio, muchas gracias por todo el apoyo que han dado siempre al canal. Les agradezco un montón por todo el apoyo. Espero que les haya gustado este nuevo contenido de Bloodstrike. Tanto como a mí. A mí, la verdad, me tienen hypeado todavía. Pero de igual forma, díganmelo en los comentarios qué les pareció. Ya saben que siempre los estoy leyendo. Y nada, amigos. Ahora sí, me despido. Los veo en el canal de Twitch. Y feliz lunes.